Declaraciones de última hora, declaraciones bomba de Helmut Markov, donde reconoce que se pone en duda la continuidad de Sergio Pérez en 2024, pese a que tiene contrato, algo que dijimos en Espor Maniáticos antes que nadie, lo dijimos en la comunidad. Se nos tiraron encima a todos y lo dije. 13 años en Fórmula 1, Checo Pérez no se merece esto. Y por fin se reconoce por parte de Red Bull que aunque tenga contrato, no seguirá en Red Bull, es lo más seguro, es la noticia bomba del día. ¿También Riquiardo ha sido noticia? ¿Se ha roto la mano? Ahora analizaremos cuándo volverá, pero es que este gran premio, el teórico sustituto de Sergio Pérez en 2024, se le ha ido el coche y se ha roto la mano. ¡Madre mía! Bienvenido a Espor Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube, y vamos con la noticia bomba del día. Y es que Riquiardo se ha roto la mano al romperse la mano con el accidente de Piastri, que lo vamos a analizar en vídeo para que veas todo lo que ha pasado, lo de Piastri, y luego justo detrás el accidente que ha tenido Riquiardo por culpa de Piastri. Además sale la noticia bomba de que Helmut Marcos reconoce que se están planteando el sustituto de Sergio Pérez de cara a 2024. Tiene contrato, amigos y amigas, os lo dije, después del spot publicitario para el gran premio de Las Vegas, os hacía mucha gracia todo lo del donut y os lo dije, veo las cosas, tengo intuición, fijaros qué mala fe había en Red Bull en ese momento. Y es que el equipo Red Bull está demostrando que está teniendo muy mala fe, pero muy mala fe con Sergio Pérez. Ciertamente vamos a analizar estas declaraciones bomba, la primera vez oficial, nosotros lo dijimos los primeros, luego vino la prensa oficial a decir que todo el mundo lo sospechaba, y ahora finalmente se confirma por parte del equipo Red Bull. ¿Sabéis lo que pienso? Pienso, amigos y amigas, que Sergio Pérez lo tiene prácticamente hecho con quien sea. Yo creo que es Aston Martin, pero con quien sea lo tiene hecho, y estoy seguro que le da mucha rabia, pero mucha, mucha, al equipo Red Bull para hacer declaraciones como esta de Germán Marco dice, todo está claro para este año, pero para 2024 ya veremos, fijaros cómo lanza la bomba, y cómo en Sports Maniáticos, como muchas otras cosas, lo dijimos antes que nadie. Y es que estaba claro, Checo Pérez es un piloto ganador, y estoy muy contento de que salga esto a la luz. Y ahora, lo que vamos a hacer antes de ver estas declaraciones bomba y horrendas, porque es una falta de respeto tremenda para Sergio Pérez, para toda la afición hispana a la Fórmula 1, para todos los aficionados que van a ir al Gran Premio de México, para todos los mexicanos que pagan la Fórmula 1, una auténtica y descomunal falta de respeto. Esto lo vamos a ver ahora, pero quiero que veáis antes cómo Ricciardo se ha roto la mano, porque esto va a suponer que se ha sustituido en esta carrera. Ya no va a tener 12 carreras de preparación, y la 13 será la de 2024, primera carrera, compañero de Max Verstappen en Red Bull. Se tuercen los planes para Red Bull. ¿Qué pasará? ¿Buscarán otro sustituto? Porque Ricciardo no solo se va a perder esta carrera. Ya te avanzo que también se va a perder la próxima, y te lo voy a demostrar ahora. Pero vamos a ver este accidente antes de ver las declaraciones bomba, porque el accidente también tenemos mucho que analizar, porque ha sido bastante suculento de imágenes, ¿no? Un segundo que lo preparo. El vídeo lo tengo aquí. Vale, y nos vamos con el accidente. Este es Libres 2, ya sabéis, se han disputado Libres 1 y Libres 2. Fijaros, Piastri, cómo pierde el coche por completo. Choca, creo que es la curva 3, 4, no me hagáis mucho caso, la que es más peraltada, que todos cogen por fuera. Pierde el coche, que ya tenía el coche descontrolado. Ya lo habíamos avanzado en los Libres 1, que tenía el coche totalmente descontrolado. Y fijaros, como aquí coge la curva, la peraltada, tiene un coche al lado, creo que puede influir, pero es que veis, no gira el coche directamente, se le va, pum, se choca, ¿vale? Y entonces viene cuando pasa Ricciardo por aquí, que no le han avisado del equipo, teóricamente. Nadie le ha avisado a Ricciardo, y fijaros, pum, se choca. Se choca para no chocarse con Piastri, pero también venía mal, y ahora lo vamos a ver en la onboard, como venía con un subviraje absolutamente tremendo. Esta es la onboard de Dani Ricciardo, que se acerca a la curva, ya Piastri, para que os entendáis, ya está chocado, y fijaros cómo le entra, no le entra, pero mejor dicho, el coche en la curva, fijaros, volante girado, no gira demasiada velocidad, bloquea rueda, pero, pum. Y en este accidente, que a veces, un accidente mucho más grande, no se hacen nada, pues se ha roto la mano, nada más y nada menos, se ha roto la mano Dani Ricciardo, una auténtica burrada, que le impedirá correr el Gran Premio de Holanda, y también el próximo, que si ahora lo miraremos, pero creo que es Italia, y el sustituto, al menos en este Gran Premio, ya se ha dicho, de forma oficial, que será, nada más y nada menos, que Lawson, ¿vale? Vamos a repasarlo, antes de ver las declaraciones bomba de Helmut Marko, es que ya no se cortan para nada, es absolutamente impresionante, fijaros, fuente más oficial que esto, no hay, Formula1.com, Ricciardo será reemplazado por Lawson, por el resto del fin de semana del Gran Premio de Holanda, después de romperse la mano hace 27 minutos, absolutamente hace nada, y fijaros que se confirma, después del accidente, la curva 3, fijaros que aquí lo dice, y será sustituido por Lawson, ¿vale? Ya sabéis, aquí te lo ponen, ya lo hemos visto, esto es un vídeo de Alonso, no sé qué pinta aquí, de Hungría 2013, bueno, pues ahí lo tenéis también, si queréis os dejo la fuente aquí de la página de Fórmula 1, y cuánto se tarda en recuperarse de una rotura de mano, ¿no? Es lo que os preguntaréis muchos y muchas, pues aproximadamente son 3 semanas de recuperación, y ya sabéis que ahora estamos en el Gran Premio de Holanda, día 27 de agosto, si son 3 semanas, al 3 de septiembre, que es el Gran Premio de Italia, no llega seguro, y a Singapur llegaría justito, con algunas infiltraciones y algunos calmantes, es posible que en Singapur pudiese reponerse Dani Ricciardo, si no tendría que esperar al Gran Premio de Japón, fijaros cómo están las cosas, y ahora sí, que sí, amigos y amigas, nos vamos a la declaración bomba, ya lo avisamos en la comunidad de esporrmaniáticos, no pintan bien las cosas, fijaros que vuelve a pasar lo mismo, configuraciones a favor de Mark Verstappen, y quien trae el dinero es Sergio Pérez, hasta la familia Slim ha salido para decir la injusticia que está viviendo Sergio Pérez, y ahora Helmut Marko da un paso más allá, ¿será que Checo Pérez lo tiene hecho con Aston Martin, por ejemplo? Todo está claro para este año, pero para 2024, ya veremos, esta es la pedazo de bomba que saltaba ahora hace escasos minutos, Helmut Marko, después de los Libres 2, parece que no le habrá gustado el rendimiento de Sergio Pérez en los Libres 2, cuando se ha acercado un poco más a Mark Verstappen, recordad que Mark Verstappen tiene problemas, mírate el resumen de los Libres 2, porque está medio cao, Alonso rodando a su ritmo, y también Sergio Pérez, Sergio Pérez tiene un problema en clasificación, y se está volviendo a ver, vamos a ver qué pasa con ese coche, que rindiendo a alta velocidad, no rinde bien. Bien, la situación es que Pérez tiene que rendir, esto es lo que dice Helmut Marko, y dice, y eso significa que debe mejorar su rendimiento en clasificación. Ya hemos visto como el ingeniero le decía, ¿cómo ves el balance? y Checo le decía, por la parte delantera no está bien, y de golpe le cortan, le cortan y le dicen, viene no sé quién, tres segundos, no sé cuántos, esto ya hicimos vídeos analizándolo, a Verstappen no se lo hacen, a Verstappen ya hemos analizado las radios, las tienes en el último vídeo, que se desesperó y se volvió loco, y le buscaban soluciones por activa y por pasiva. Pese a eso, yo creo que Verstappen en los Libres 1, la salida de pista que ha tenido, mírate el segundo vídeo anterior, ahí está la salida de pista de Verstappen, al final de la clasificación, vigilar no haya roto el suelo, y esto puede ser crucial para Red Bull, porque Checo Pérez no tiene el coche para clasificación, tiene el segundo o el tercer mejor ritmo de carrera, pero en clasificación fácilmente te puede hacer un quinto puesto, y es un circuito donde no se puede adelantar. Seguimos con la burralidad que dice Helmut Marko, todo está claro para este año, pero para el año que viene ya veremos, es lo que ha dicho Helmut Marko para Sky Alemania, dejando a todo el paddock y a toda la gente boquea abierta, en algo que todos ya sabíamos y presumíamos, lo dijimos nosotros primero, insisto, lo dijo luego la prensa oficial, y ahora después de unas semanas que la prensa oficial también lo ha destapado, de golpe lo dice la parte de Red Bull, pues encargada de decir las noticias del equipo, aunque sea Helmut Marko, es así, ¿no? Tiene el trabajo de asesor. Dice, estamos muy contentos con el rendimiento de Ricciardo, sobre todo porque se ha estampado y se ha roto la mano, encantadísimos, yo lo veo, sobre todo porque no hace nada mucho mejor que Nick Debris, por lo visto y lo que he comparado en telemetrías, pero bueno, están muy contentos, supongo que porque como Nick Debris era holandés y cantaba mucho tener dos holandeses, pues como es igual de malo que Nick Debris a día de hoy, pues estarán contentos por eso, dice, y espero que no se haya hecho daño en la muñeca, pues se ha roto la mano, amigo, dice, está en el hospital para una prueba de rayos X, parece que está bastante dolorido, lo tenemos a él y tenemos también a Lawson, siempre tienes que tener un plan B, como diciendo que el año que viene, si no, Lawson lo meten para arriba, veremos lo que hacemos con Pérez el año que viene también, pero necesita rendir, segunda vez que hace alusión en dos frases, a que Sergio Pérez en 2024, no va a formar parte del equipo Red Bull, van a romper el contrato, igual que han hecho con tantos pilotos, ya os lo dije, no les tiembla la mano al equipo Red Bull, a la hora de romper el contrato, y fijaros comentarios como por ejemplo, tiene claro que Sergio Pérez debe rendir, esto es como pedirle peras a un roble imposible, no es lo suyo de nacimiento, esto es lo que quiero destacar porque me molesta, porque por esto Checo Pérez ya tiene que tener algo firmado, y por esto Checo Pérez no se merece estar en Red Bull, porque la gente es tan insensata, que se cree las tonterías que dicen por parte de Dazón, porque te lo dice Lobato, y porque es la autoridad, pero te mienten, no te dan datos objetivos como si hacemos aquí, y Checo Pérez es un piloto ganador, y espero que tenga ya algo firmado para el año que viene, para demostrar que puede ser un piloto campeón, no me quiero imaginar a Checo Pérez con un Aston Martin, luchando por posición con Mark Verstappen sin que le digan nada, y dice, esto suena a que haga lo que haga, está fuera, este chico sí que sabe la realidad, es el mismo que el de arriba, pero en este momento sabe la realidad, dice, patadón en el trasero y van, es decir, la gente está muy engañada, la gente sabe que lo van a sacar fuera, lo dijimos antes que nadie, parece que se va a cumplir, y ahora yo solo rezo para que por favor, Checo Pérez tenga algo ya acordado, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Sergio Pérez debería de tener contrato con Aston Martin, ya lo dijo, si no lucho por el campeonato del mundo, me voy a mi casa con mi familia, esto son declaraciones de hace meses, entonces estamos en una situación un poco complicada, complicada para Sergio Pérez, donde claramente son momentos imprescindibles, que necesitamos noticias que sean, que sean alentadoras, por decirlo de alguna manera, para motivarnos, y para entender que Sergio Pérez tiene un proyecto ganador, y que vamos a confiar en que Checo puede ser campeón del mundo, o si va a la Fórmula E, iremos a la Fórmula E con él, pero lo que no vamos a aceptar, es ser un piloto secundón, porque luego vienen comentarios como el que te he enseñado, la gente a buchearlo, y no es justo, y encima te viene Helmut Marco, a decirte que depende de su rendimiento, que se quede en Red Bull o no, cuando le han hecho de todo, para que el coche no rinda, de aquí a unos años, cuando pasen unos años, y Checo Pérez pueda hablar, os enteraréis de muchas más cosas, amigos y amigas, esto es el gran circo de la Fórmula 1, esto es así, y porque si tiene que ganar más Verstappen, en el equipo Red Bull, Red Bull es un equipo arcaico, quiere arrimar la victoria, sabía que a final de temporada, podían venir equipos muy fuertes, y a día de hoy, por ejemplo, Max Verstappen, en un circuito que debería de ser bastante superior, hemos visto como ha tenido muchos problemas, en los libretos, amigos y amigas, fin de semana interesante, hemos visto que las mejoras, de Fernando Alonso, funcionan, junto a Max Verstappen, los únicos que han rodado en 1'15, y el ritmo más estable de carrera, el de Sergio Pérez, esto es importante, analizarlo, lo tienes en el último vídeo, míratelo, porque son cosas que, por ejemplo, no te cuentan en Dazón, cuando ves eso, te cuentan en sus vacaciones, pues entérate de lo que pasó, porque las vueltas rápidas, se esconden muchísimo, aunque sí que es verdad, que Checo Pérez tiene problemas, a una vuelta, no Fernando Alonso, veremos dónde califica el asturiano, pero si el mexicano tiene problemas, tenemos que calificar, lo más arriba posible con el mexicano, porque el ritmo de carrera, es incluso, para ganar, este gran premio de Holanda, en casa, de Max Verstappen.